Hay que amarte como loco para soportar Lo poco que me das Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer La ilusión más grande de toda mi vida Es tenerte y saberte eres mía Es sentirte en cada parte de mi piel Siempre he querido tenerte, no me importa cómo Pink Arte Music Un perfume que respire mi piel entregada De Ciudad Guayana Deseos de cosas secretas que tengo guardadas Me has vuelto a llamar Pink Arte Music En un niño emocionado En salsa somos estilo Estilo Somos el espectáculo interactivo La diversión absoluta Somos Pink Arte Music De Ciudad Guayana Luis Mario García El máximo creador Ay, 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 ay Que lo que estoy sintiendo Que yo ya no puedo Concentrarme en mi vida Y me da miedo decirte Eh, eh Ay, 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 ay Que lo que estoy sintiendo Porque a pesar que escribo para desahogar Que no es suficiente Que sonrera en más ganas Quiero hacerte el amor Y hoy Esto que está pasando Puedo describir Dímelo Ay, de lleno Ay, 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 ay Que lo que estoy sintiendo Que yo ya no puedo Concentrarme en mi vida Y me da miedo decirte Eh, eh Ay, 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 ay Que lo que estoy sintiendo Porque a pesar que escribo para desahogar Que no es suficiente Eso me da más ganas De hacerte el amor De hacerte el amor Tienes que saber Que es lo último que pido Que estoy desesperada Según mis latidos No me queda mucho Con mi favor Ya De perder De ver Está mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar Que el destino Es junto a ti Mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Tienes que ir Tienes que ir Y así Y así Y así Yắng Que el destino Quédate un segundo aquí Y así Y así Y así Y así En sesión de mezclas DJ Josué El DJ Que habla con las manos Y sé que todo como empieza se termina Team Arte Music Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en sí cuando se siente lo importante Que difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Por este amor que todavía está vivo Sé que nada es dura verlo en esta vida Dando una oportunidad Todo el mundo no es igual Y que ganamos con él de esta manera Si la vida a veces está lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Sálvalo que aún no es igual Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Sálvalo que aún no es igual Por este amor que aún no es igual Por este amor que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer cuando te hago el amor ¿Por qué tanto orgullo en frente de otros si a solas conmigo no eres de amor? ¿Será que te gustó pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara dímelo de frente dímelo que sientes no me engañes más Mírame a la cara dímelo que sientes de una vez y por todas dime la verdad ¿Será que te gustó pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gustó pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara dímelo de frente Dímelo que sientes 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 y a jurar que nunca yo pienso herirte, y a poner en sus manos nuestra unión. Si tú fueras mía, no pondría ni un porqué a mi existencia, no daría el calor de tu presencia, me entregaría como a nadie con amor, si tú fueras mía. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó, aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos, en mi corazón. Ha sido imposible sacarte de mi ser, llevo grabados tus deseos en mi piel, y en cada parte mía, en el silencio más profundo, escucho tu voz, y es que no puedo, sacarte de mi mente, estás tratada sin saber, a mi suerte, y es que en mis sueños, estás siempre presente, por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Ay amor, la vida todo por tenerte hoy, junto a mí, olvidar el pasado que nos separó. El encuentro fue ideal, para un amor comenzar, sufrió la conversación, el tema éramos los dos, le contaba de su vida, le contaba de la mía, muchas cosas en común, nuestras historias de linda, nos seguimos encontrando, en el mismo fulevar, hemos hecho nuestro mundo, y nuestra forma de amar. Cambió su vida, cambió la mía, hoy compartimos las noches frías, no existen ya las camas vacías, porque hay amor, porque hay amor. Somos amigos, también amantes, sin importar lo vivido antes, volamos juntos hacia el futuro, siendo en mis labios, siendo los puntos, nos entregamos. Suena, Pink, Arte, Music, de Ciudad Guayana. Amigos, conocí a una mujer tan preciosa, que por bella le di una rosa. Tiene los ojos azules, tan lindos como un reflejo del mar. Ayer, caminando por una avenida, al parar de repente en la esquina, desde sus labios sentí que era mía, aquella linda mujer. Ya, llevo seis meses saliendo con ella, es tan fácil de amar. Todas las noches la llevo conmigo a pasear, y la regreso temprano a su casa para que pueda soñar. Ella, está frágil, tan dulce, inocente, sin ninguna maldad, está llena de amor, de cariño y de sinceridad. Amigo, esa mujer a quien dices que amas es quien devora mi cuerpo en la cama. Una tigresa, vestida de seda, hambrienta por mí. Ella, hace el amor como una salvaje, y cuando al sexo ella es una insaciable. Me tiene el cuerpo gastado y cansado de tanto querer. Ella, hace tiempo es mi amante, prohibida el placer ilegal. Ni me atreo, ni puedo, ni quiero de sus garras escapar. Es un vicio que llevo en mis penas que no puedo evitar. Ella, que aparenta ser dulce, inocente, sin ninguna maldad. Es la fiera que llena mi vida de felicidad. Ha logrado envolver a los dos. ¡Qué casualidad! Amigos, me alegro tanto que hayan hablado. Intentamente a los dos he escuchado. Ahora les pido que escuchen muy bien lo que voy a decir. Después, tanto tiempo de estar separados, lo de siempre es que al fin me he casado. Con una dama que un día muy lejos de aquí conocí. Yo, maquiné que algo estaba pasando cuando un día lo vi. Caminando de brazos de otro presente hoy aquí. Es difícil tener que aceptarlo, la vida es así. Ella, la que es tu novia tan dulce y tu amante hambrienta de placer. La que en las tardes oscuras a ustedes logró enloquecer. Hace años la hice mi esposa, ella es mi mujer. Conquistando con buenas mezclas. DJ, Josué es un DJ de alto calibre. ¿Cuántas noches? ¿Cuántas noches y tú no estás? Sueño tanto tenerte y tú no estás. Cada minuto, amor, yo me arrepiento de mi error. Si por mi culpa te perdí. Quiero volver a ti, por favor permítelo. Quiero tenerte aquí, amarte hasta morir. Quiero volver a ti, y decir perdóname. No sé vivir sin ti. Yo no supe apreciar tu amor, le di poca importancia ya lo sé. Quiero pedírtelo, que me comprendas por favor. Nadie es perfecto, solo Dios. Quiero volver a ti, por favor permítelo. Quiero tenerte aquí, amarte hasta morir. Quiero volver a ti, y decir perdóname. No sé vivir sin ti. ¡Sí! Art and Music. ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que yo loco soy? Te tengo en mi mente tu foto en mi llavero, y en mi pecho tu nombre en un corazón. ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que re loco estoy? Me paso las noches y tengo tantas tragedias. A tu lado quiero estar y yo. Amigo, que no diera por besarla, por un poco de su calma, en mis noches de delirio. Amigo, me paso por descuidarla, por dejar de echarle agua al jardín de su cariño. ¿Quieres sentir en mis labios el sabor de tu cuerpo? Amigo, y abrazarte tan fuerte que puedo escuchar el latir de tu pecho. Amigo, que fácil fue decir adiós, decir que todo se acabó, que todo fue una estúpida mentira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acabaste con mi vida. Mira lo que han hecho tus mentiras. Mira lo que hiciste con mi vida. Mira lo que ésta. Sería tan mal. Lo siento, no hay una etapa. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Lo siento. ACMAN follow me live in to the dog. Debería que vayas por el mismo camino Caminaré a tu lado y quién será tu abrigo Mis ojos fumirán tu aliento el mío Con la viento y la idea terminaremos juntos Empieza a descariciar entre desesperos Te sonarán palabras, no gastarán miradas Seré tu amanecer y tu sueño Con la viento y la idea Siempre que dijiste el día donde amé Y vas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía recibo Hundiéndose Con la viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas por el mismo camino Caminaré a tu lado y quién será tu abrigo Mis ojos fumirán tu aliento el mío Con la viento y la idea terminaremos juntos Empieza a descariciar entre deseos oscuros Y sonarán palabras, no gastarán miradas Seré tu amanecer y tú mis sueños Con la viento y la idea terminaremos juntos Con la viento y marea Con la viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Por el mismo camino Con la viento y marea Tu gusto será el mío ¿Quién será tu abrigo? Y mis ojos tu mirar Tu gusto será el mío Entre suaves caricias Entre deseos puros Entre deseos puros Entre deseos puros Tu gusto será el mío Mío Seré tu amanecer Seré tu amanecer Y tú mis sueños Entre deseos puros Tu gusto será el mío Mío Terminaré los juntos Juntos, juntos Vivirán hasta el final Con la piel y valerá Siempre fuiste mía Ay, yo te amé Solamente mía Ay, solamente mía Contra viento Y mareja Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció Juntiéndose Contra viento y mareja Tu mundo será el mío Y para que vayas Y para que vayas Por el mismo camino Más de mi madre a tu lado Y quién será tu abrigo Mis ojos tu mirar Tu aliento el mío Cuando viento y mareas Terminaremos juntos Y para que vayas Y para que vayas Y para que vayas Desde deseos Tudor Y sonarán palabras No bastarán ni nada Seré tu amanecer Y tú mis sueños Y tú mis sueños Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!